Estimado amigo, fíjate muy bien, no veo un buen futuro para ti, últimamente ya has batallado económicamente, vaya, el dinero no te rinde, se trabaja como el agua, y también veo que en el amor no te ha ido muy bien. Tienes razón. Bueno, necesito que me visites de inmediato, fíjate muy bien, de inmediato, ¿por qué? Porque lamento decirte que veo una muy, pero muy mala noticia pronto en tu vida, y si no me visitas, pues ¿qué va a pasar? Que eso lo vas a tomar como una casualidad. Una pregunta, si es algo de que alguien lo provocó, ¿usted me podría decir hasta quién fue la persona? Claro que te voy a decir, tú traes una energía negativa, una energía negativa puesta, aquí te mandaron a hacer un daño por envidia, te mandaron a hacer un salamiento, te tienen mucha envidia, y ya ha ido perjudicándote en tu vida, en tu día a día. Por eso necesito que me visites. Entonces, cuando estés decidido a triunfar, márcame para agendar. Gracias. 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 Gracias.